...regracios a besarse, pero es buenísimo besarse, tocarse, todo eso es estupendo. Bueno, a mí me parece por lo menos que es. Bueno, Judith Víctor ha llegado la hora de someteros a la batería de preguntas de los niños. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Judith, pues cuando tú vas al colegio, érabas la más guapa de la clase. Oye, este niño que bien pronuncia el Judith, me ha encantado. ¿De dónde eres? De Marruecos. Ah, por eso tenés la J, claro que es. Muy bien, me ha encantado. Que si era la guapa de la clase. Pues, pues, yo a mí no me lo parecía, te lo digo de verdad. No, porque yo era alta y me colocaban ahí detrás, ya lo he dicho antes. Quizás, ahora visto, lo veo ahora y pienso, claro que debía ser la guapa, pero no, en ese momento a mí no me lo parecía. Adrián le pregunta a Víctor Manuel. ¿Cuál es tu canción de amor preferida? Uh, qué difícil, ¿no? Pues, canción para Pilar, puede ser. ¿Podrías cantárnosla? No, te quiero, te quiero. Dice muchas veces, te quiero. Es la primera canción que le escribía a Ana cuando la conocí, porque Ana en realidad se llama Pilar. Y entonces le escribí esa canción, nada más conocerla, canción para Pilar. Y la canción decía muchas veces, te quiero, te quiero, te quiero. Muchas veces te quiero, muy persistente. Porque la querías mucho. La querías mucho. Quedará claro. Sí. Y ahora, Francesca. Este es para los dos. ¿Vais al karaoke? Pues yo hace poco fui a un karaoke, hacía muchos años que no iba y la verdad es que es divertido. Si vas con un grupo de amigos, porque es cantante profesional, pero yo que no lo soy, pues si no te da vergüenza es divertidísimo. Es divertido. ¿Y tú, Víctor? No, no, no he ido nunca. Pero Ana, que, bueno, sí estuve en un karaoke, pero no canté. Pero Ana que sí ha ido y habla de excelencias del karaoke. Lo divertida que se pone la gente y cuánto se desinhibe la gente cantando. Yo un día en un karaoke me atreví, Víctor, con la de España, camisa blanca de mi esperanza, que es tan difícil que a los 20 segundos pensé, ¿qué estás haciendo? Que te habías equivocado. ¿Cómo acabará esta tragedia? Y yo ahí, España, camisa blanca de mi esperanza. O sea, terrible. A ver, Blanca pregunta a Judith. Judith, ¿te gustaría que tus hijas fueran a supermodelo? Pues si ellas quisieran, sí. Tendrían que quererlo mucho ellas. Yo no las animaría a que fueran. Si ellas quisieran, mucho. Porque yo quiero que hagan lo que ellas les haga felices. Claro. Irene. Esta es para Víctor, Manuel. Víctor, cuando Ana Belén se besan las pelis con otros, ¿tienes celos? No, no, porque supongo que es de mentira. Supongo. Y la última pregunta, a ver, ¿quién es? ¿Mona Lisa? Esta pregunta es para Judith. Judith, ¿te has hecho alguna vez alguna operación estética? No, cariño. No me gustan las operaciones de estética. Me gustan las caras naturales. No me gusta ver caras que son muy artificiales. Muy bien. Hace un momento hemos visto que los niños tienen muy claro lo que hay que hacer para tener hijos. Pero lo que no tienen tan claro es por dónde salen los hijos. Pues aparece así como un pato en el estómago, va creciendo, va creciendo y luego te sale el niño por el culo. Le sacan por la barriga, no por el culo. Un poco sucios, con brosa. Por cesárea o por la... O por la vagina. Sí. El niño sale de la madre. Y sale siempre de cabeza. De cabeza. Porque si sale al revés, se puede ahogar. A mi prima le nació un bebé y le dice al médico, empuja, empuja. No empujas que no están más contra la pared. Hay que ir con cuidado. Tengo los campes contra la pared. ¿Tú estuviste en el parto de tus hijos? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo recuerdas? Pues fue un momento increíble, ¿no? Yo creo que es lo máximo que... Bueno, la envidia que a mí me produce la maternidad, ¿no? Pero después ver eso allí, ¿no? Es un momento muy emocionante. Un momento lleno, no sé si... La palabra no es magia, ¿no? Lleno de vida, de energía, de que todo empieza de nuevo, ¿no? En ese momento. Sí, sí. De animalidad, ¿no? Sí. Estamos allí como animales. Es lo que más nos acerca en ese momento de parir. Tú, Judith, ¿qué recuerdos tienes? ¿Lo viviste bien? Así mismo lo estaba ahora pensando, ¿no? Cuando tienes un hijo, es eso, eres un animal más. Es de la misma manera que tantas y tantas mujeres de este planeta que tienen hijos no en las mismas condiciones, sino a lo mejor pues lo están teniendo en un bosque, agachadas, en sus casas, sin ayuda de un médico. Y yo pensaba que afortunada que era. Y a la vez que todo eso nos unía. No sé cómo decirlo. Es algo que nos une a todos los seres de este planeta, ¿no? Pues muchas gracias por habernos acompañado, de verdad. Que sigáis tan enamorados, tan felices como hasta ahora. Hasta aquí nuestro programa dedicado al amor. Ese sentimiento, que lo decían muy bien, mueve el mundo. Albert Einstein decía, vivimos en el mundo cuando amamos. Solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida. Por eso los niños quieren despedir el programa de hoy con sus declaraciones de amor. Buenas noches. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Ay, no, estoy aquí y te quiero decir que estoy enamorado de ti y te lo quería decir desde hace tiempo, desde infantil. Tengo un gemelo, pero espero que te enamores de mí. Marcos, antes éramos novios, pero ahora no. Pero quiero seguir siendo tu amiga. El amor es un rollo y un asco. Yo no quiero tener un novio. No sé por qué, pero no. Yo paso del amor. Ya te vale, ya te vale.